hola hola gente gente de muy buenos días muy buenos a aventar hoy este día le voy a hacer una deliciosa botana a la fifi un caldazo es un caldazo nos vamos a pensar me lo merezco porque ayer doña rosa también a doña rosa también claro que si no un buen guisado y de una vez vamos a poner lo que es la base y quizás me estés viendo así no pero así tiene que ser así es que nos vamos a aventar esto me voy a dejar ser no voy a hablar y un caldo un caldo nos vamos a aventar miren ese roncacho este es pargo roncacho hc normal y marrón cacho otro roncacho otro pargo coloraditos como dijo la vecina pues esta es la botana que nos vamos a aventar hoy este día quiero que la fifi esté al chingazo que esté muy bien fuerte para mí va mi amor esta agua que es agua para que dices y órale bueno vamos a hacer vamos a hacer esto vamos a ponerle un poquito más de agua a ver por qué si le falta más agua de esto me quita más de agua a ver a ver a ver a ver fifi hay así es que pues gente ahorita vamos a regresar porque vamos a esperar vamos a guisar la verdura y enseguida vamos a ver vamos a ponerle un poquito más de agua vamos a ponerle un poquito más de agua bueno gente pues regresamos todos los días a ver si quieren esto si tiene que salir tiene que salir y bueno lo voy a hacer estilo levantamuerto que de perro perrón si bueno aquí lo vamos a tomar se cueza bien la verdura y enseguida le vamos a echar lo que es el pescado bueno gente ahora si miren guachese nomás guachese nomás guachese nomás como lo estamos haciendo guachese nomás 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 así revolverlo ay no te salga y eso que está muerto esto no, no, se quiere salir como la ves bueno, lo vamos a tapar un poquito para que se suelte lo que es el juguito del pescado y enseguida le vamos a echar lo que es el agua hervida para que quede perrón y le vamos a poner los otros ingredientes que viene siendo esto y esto que vamos a ponerle como la ves pues tu eres el chef yo ya ahora no te voy a dirigir de nada vamos a ver como le queda hasta eso que tiene buen sazón el hambre lo hace a unos que se enseña a cocinar verdad doña rosa pero no te ha tocado que hay personas que que de este que que por más que le echen de todo vamos a poner un poquito de orégano gente poquito poquito no más así miren esto esto no más así así no más para que agarre un poquito de sabor porque de más sale muy muy fuerte y no no me parece que salga o sea no es bueno no es bueno ponerle de más ¿por qué? porque sale muy fuerte el aroma ay miren a lo mejor les dio el aroma ahí es orégano Fifi ¿qué te parece? a ver mira enfócate ahí mira pues no sé todavía ahorita que lo mueve te digo ¿qué me parece? a ver a ver a ver a ver miren gente guachese nomás lo que se va a botanear la Fifi ahorita este caldito de pargo con roncacho eh a ver y doña Rosa doña Rosa también y mi jefe también allá doña Rosa tiene una sorpresa dice una sorpresa a ver qué sorpresa es agua hirvió ahora sí hay que echárselo al pez al pescadito no lo vamos a echar que salga jugosito ahí está mucho tampoco porque hay una cosa muy caldudo además no queda bueno ahora le vamos a poner lo que es el puré eh Fifi ahí está no mucho tampoco y le vamos a poner más pimienta porque me encanta la pimienta a mi mi modo bueno gente regresamos y miren esto ya quedó y miren la sorpresa tortillas hechas a mano de doña Rosa a ver de maíz mira el pacho que chulada miren miren caldito eh peje ay esto está del último wow del último wow bueno si me presta una tortilla doña Rosa no no ahí le va señor ahí le va señor gato parado tortillas de maíz de doña rosa miren las pecositas que chula bueno mira y con chilito siempre tienes miren 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 eso miren Ustedes creen que salga Malo con chinguitos así No, no, no Vamos a poner a ver Así mero Ahí le va otra calentita Ahora le regrese a Doña Rosa Y el limoncito que no puede faltar A ver Así mero Y es tocho morocho Ahora si Pues provechito Para todos los que estén botaneando Ahorita Pues que estén comiendo voy a decir unos huevitos Estrellados o Lo que se ella, lo que se ella Tortillas hechas a mano de Doña Rosa Doña Rosa A ver Te mande un saludo allí Un saludo A todos los que estén desayunando A todos los tortilleros Que chulada A ver Doña Rosa si le puede Servir ahí a mi papá De una vez Miren Ay me tronó la quijada ¿Quieres un destentero viejo? Se lo recomiendo gente Y esto Este caldo más que nada También lo hice Para un enfermo Que se ha visto muy malo De gripa De tos Y pues aquí está No ha ido a chambear a Guasave Porque ha estado malo Y pues con esto Yo digo que así se va a alivianar Los malos espíritus Pues si Pero Se va a alivianar A ver Ahorita se va a echar un caldazo De Roncacho Opargo Lo que el quiera Bueno gente pues Desde aquí Nos despedimos Saludos Bye 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 bye